¿Cemitas o tomaticán? Cemitas. ¿Cemitas o punta de espalda? Cemitas. ¿Cemitas o dulce de membrillo? No, no, semitas. ¿Cemitas o vino? Cemitas. ¿Cemitas o lomo? No, sigo con semitas. ¿Cemitas o empanadas? No, si no me quedo con semitas. ¿Cemitas o tomaticán? Cemita. ¿Cemita o punta de espalda? Cemita. ¿Cemita o dulce de membrillo? Cemita. ¿Cemita o vino? Cemita. ¿Cemita o pachata o lomo? Pachata o lomo. ¿Pachata o lomo o empanadas? Empanadas. Bien. ¿Cemitas o tomaticán? No, semitas. ¿Cemitas o punta de espalda? Punta de espalda. ¿Punta de espalda o dulce de membrillo? Punta de espalda. ¿Punta de espalda o vino? Punta de espalda Punta de espalda o lomo Y un lomo Lomo o empanadas No, empanadas Semitas o tomaticán 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 o punta de espalda Punta de espalda Punta de espalda o dulce de membrillo Punta de espalda Punta de espalda o vino 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 o pachati lomo Vino Vino o empanadas Vino